¡Suéltala! ¡Suéltala ya! ¡Déjenla! ¡A ver, toma eso! ¡O disparo! Cuidado, suelta, cuidado. Ya, 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 no me apuntes, Susi, por favor. Entre ocho y diez horas muerto. ¡Ay, no! Chuchi, llegaste muy rápido. A ver, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Más bien, pasó de todo. Tuve un día muy pesado. ¿Hiciste la cena? Ay, no. Tú sabes que a mí no se me da eso muy bien de la cocinada, pero pedí este delicioso domicilio para consentirte. Bienvenido. A ver, por favor, siéntate. Eso. Relájate. Bueno, ¿qué pasó con Connie? ¿La llevaste a la clínica? Ay, Hans... ¿Hans qué? Ah, ya entendí todo lo de la cenita y todo. O sea, no te encargaste de nada, Denise. No, a ver, a ver. Lo que pasa es que Connie no quiere abortar, papacito. ¿Tú qué quieres que yo haga? Que la obligue, que le saque el bebé a la fuerza, o sea... No sé, mi amor. Si es necesario, sí. Sácaselo a la fuerza. O engáñalas. O dale esa escopolamina, la subes a un coche, la llevas a la clínica, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces no hemos hecho lo mismo cuando alguna de las señoritas han quedado embarazadas? Muchas, ¿sí? Muchas, pero de verdad, de pronto pareces una novata. Díralo eso que te ayude, pero eso lo quiero arreglar hoy. Bien, escúchame. Ella no quedó embarazada porque quiso, mi amor. Eso no lo sé. ¿Ah, no? No, eso yo no lo sé. O sea, ¿a mí qué me cuentas? Igual y Connie lo hizo a propósito para después extorsionar a León Rojo. ¿Sabes qué va a pasar? Se nos cae el tetrito. Todo el tetrito. Lo quiero solucionado todo eso para hoy. O si no, yo la mato mañana. ¿Está bueno? A decir verdad, está buenísimo. De hecho, Maite, gracias. Yo pensé que nunca más me ibas a hacer de cenar, a menos de que esto tenga arsénico, estrinina o algo por eso. No, no, no. Tiene cianuro. Sí, es mejor para la salsa boloñesa. Un saludo por eso. Un saludo. Francisco. ¿Y bien? ¿Sí te acuerdas que tú y yo quedamos en hacer una tregua? Que nos íbamos a llevar bien en el proceso de nuestro divorcio y en lo que me voy a llamar bella, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué mejor que comportarnos como unos adultos, ¿no? Así es. Bien. ¿Y sabes por qué? He estado pensando, le he estado dando vueltas a mi cabeza y qué triste lo de la familia de Clara. Lo de Ignacio, ahora lo de Miguel, lo de Clara. Tengo que decirte esto. Tienes toda la razón. Sí, de verdad. Yo sé que nuestra relación es un desastre. Me queda clarísimo y todo lo que estamos pasando. Pero... ¿Pero sabes algo? Tenemos salud. Sí. Nuestro hijo está bien. Ay, Maite. Tal vez Pablo no esté tan bien como tú piensas. Ese es el problema contigo. Que te encanta meter la cabeza en la arena como un avestruz para no ver las cosas. Está sonando tu teléfono. Bueno. Clara. ¿De dónde me llamas? Ay, gracias a Dios. Yo sabía, amiga. Sabía que ibas a salir pronto. Pues, Clara, ya salió. Por supuesto. Yo mañana voy a tu casa a verte. Claro que sí. Antes de que me vaya a Marbella. Por supuesto. ¿Quieres hablar con él? Sí. Te lo paso. Te quiero. Felicidades. Bueno. Bueno, Clara. Clara, ¿cómo estás? Qué gusto que estés afuera. Te extrañamos muchísimo. Muchísimo. No. Estuvimos al pendiente en todo momento. Bueno, Santiago, sabes que no le gustan los medios y no sabes lo que hubiera hecho. Qué gusto que estés bien. Sí. Sí. Mañana te doy un gran abrazo. Te quiero muchísimo. Bienvenida. Chao. Qué buena noticia, ¿no? Espléndida. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer una cena con Santiago, con Clara, para aliquiar las cosas, para festejar. Ay, mira, te propongo algo. Sí. ¿Por qué no preparas tú tu grandiosa cena y yo preparo mis maletas? Maite. Oye, Maite. Padrísimo, ¿eh? Bueno, está bien. Prepara tus maletas. Y, por favor, no te vayas a llevar nada que sea mío. Sí. Y el plato fuerte. Con permiso. A ver, Andrés. Vamos, Maite. Ay, muchas gracias, Isabelita hermosa. Ay, Renata, esto se ve delicioso. Pues, espero que sepa tan rico como se ve. Ay, qué amoroso. Oigan, ¿y el vino no le daño a mi bebé? Ay, claro que no. El vino se evapora a la hora de hacer cocción. Ay, no seas hipocondriaca. Bueno, yo quiero proponer un brindis. Pero de pie, mamá. Es un festejo. No es floja. A ver, pues. Voy. Ahora sí. Primero, quiero agradecer la cena. Muchísimas gracias, hermana, por esta rica comida que nos preparaste. Gracias por haber cuidado de mis hijas mientras yo no estaba. Después, quiero agradecerles a ustedes por haberme apoyado y haber creído en mí a pesar de lo que se estaba diciendo. Bueno, mamá, nunca creímos que fueras una sociópata asesina, pero... Después, quiero brindar por Miguel. Miguel, cuñado, discúlpame por haber desconfiado de ti. Salud. Ahí arriba. Mamá, sí comprobaron que fue Salvador el que disparó el arma. O sea, que mató a mi tío y no fue al revés. Pues, es lo más probable, pero todavía no saben qué estaban haciendo las huellas de tu tío en el fierro que mató Ignacio. ¿Ves, Isabel? Te dije que mi tío era inocente. Me incriminaron. ¿Y qué pasó con el tipo que te acusó de haber comprado el arma? Lo encontraron muerto. Pero juro que yo no tuve nada que ver, ¿eh? Están investigando y ya verán después qué fue lo que sucedió. No tiene nada que ver con mi caso. No, mamá, es que tú eres muy inteligente. Si hubieras querido matar a alguien, no lo hubieras hecho con un arma registrada a tu nombre. Bueno, la próxima vez que queramos matar a alguien, vamos a ir contigo a consultarte. Bueno, ya, yo estaba haciendo un brindis. Vamos a continuar. Quiero brindar por Miguel, por mi libertad y por mi familia, que es lo más importante que tengo en la vida. Ay, y ahora que somos puras mujeres en esta casa, quiero brindar por nosotras, porque nunca, nunca nos rendimos. ¡Salud! 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 Hijo, sabes que no te tienes que ir en este momento. Te puedes dar un poco de tiempo para pensarlo. Yo creo, siempre he pensado que no es bueno salir corriendo, huyendo de los problemas. Pensé que ibas a estar contento de que nos íbamos, pa. Ya no vas a tener que lidiar con que mi mamá te regañe. O no sea, con mis irresponsabilidades. A ver, ¿tú piensas que yo quiero llevar una vida disipada ahora que ustedes se vayan? Papá, por favor, ya no haces. La única diferencia es que ya no vas a tener que disimular. Mira, papá, si me voy de aquí, en parte, es para alejarme de la fiesta. No me das algo y, no sé, me dan ganas de evadir la realidad, de meterme en lo que sea. No, hijo, yo pensé que tal vez podríamos recuperar esa familia feliz que éramos antes, con un poco de trabajo, de paciencia, de tolerancia la podríamos recuperar. Que tú, que tú tal vez podrías dejar las drogas y que tu mamá podría ser feliz una vez que se calmaran los ánimos, hijo. ¿Y tú ni vas a cambiar nada? No, por supuesto que sí. Yo también podría cambiar muchas cosas. Pero ahora me doy cuenta que... que como ustedes se van, ya no hay manera de arreglar nada, ¿verdad? Ya no hay tiempo de... curar a nuestra familia. Te diste cuenta demasiado tarde, ¿no, pa? Pues yo no sé, pero yo lo voy a tener. Connie, sabes perfectamente quién es el papá. ¿Vas a poder con eso? Sabiendo que el papá de tu hijo es un asqueroso y que además te mataría mucho antes de que tú lo delataras. Pues sí, pero mi intención no es delatarlo. Mi intención es tener al bebé y huir con él y... A ver, Connie, no es la primera vez que una chava de nosotras se embaraza. Y a todas nos llevan a la clínica esa del amigo de Hansel, que tiene cara de pervertido. ¿Y luego? Y luego nada. Regresa, nos dejan descansar un día y luego va a trabajar como si nada. No es el fin del mundo, Connie. Pues para mí sí es, fíjate, porque yo nunca he tenido a nada ni a nadie. Además, esos hombres que vienen aquí ni siquiera se atreven a mirarme a los ojos. ¿Y sabes qué? Si sucio hubiera ido a la policía, ya nos hubieran salvado. Una de las muchachas, Connie, la favorita del jefe, está embarazada. Eso no puede pasarlo, ¿sabes? Yo lo sé perfectamente. Yo lo entiendo. Y de hecho, yo ya le dije a Denise que la llevara a abortar. El problema es que si la muchacha no quiere, vamos a tener que matarla. Papá, ¿qué haces? Hagamos una fiesta de despedida, ¿no? ¿Tú no quieres fumarte un churrito con tu padre antes de irte a España? Total, yo soy un monstruo, ¿no? Soy un maldito monstruo que los ha encadenado, que los ha sometido a trabajos forzados. Soy un fracaso como padre. Sí, es eso. Soy un fracaso como padre que no les di nada, ni siquiera, ni siquiera les di amor. ¿Eh? Tampoco es así, papá. Así me tratan, como si fuese un inútil. Hijo, hijo, yo te llevaba. Yo te enseñé a andar en bicicleta. Te enseñé a andar, ¿te acuerdas? Íbamos a andar en bicicleta. Y te decía, tú puedes, tú puedes. Y fue ahí cuando te solté. Yo te cambiaba los pañales, hijo. Yo, yo tenía que oler tu caca para ver si estabas bien. Ah, la caquita dorada de mi hijo. Ay, la caquita está oscura de mi hijo. Tendrá alergia. Yo te tocaba porque, porque si tenías fiebre. Y cuando tenías fiebre, eran las tres y media de la mañana. Cuatro, cinco de la mañana. Te llevaba al hospital. Yo te llevaba al hospital y después me iba a trabajar a las seis sin importarme mi estado. Eso está mal. No, no estoy diciendo eso, papá. Estoy diciendo que no hiciste todo bien y ya. Mírate, papá, pareces un adolescente, ve. ¿Sabes qué es todo lo que hice? ¿Qué dices tú? Que no, que no, que no, que no estuvo nada bien. Lo que yo, lo que yo hice fue lo que quería y creía que era lo mejor para todos ustedes. Eso fue lo que hice. Lo que yo creía que era mejor para ustedes. Vete. Cámbiame de papá por ese español, por sus yates, por su dinero, por todos sus esteroides. Vete a divertir a ese lugar de Marbella. Pásatela bien. Y gracias por dejarme a mí solo en el momento en el que más los he necesitado, en el momento en el que más... más falta me han hecho. Váyanse. Y muchas gracias, hijo. Gracias por venir a des... a despedirte. Estoy bien, estoy bien. Lo siento. Estoy bien. Lo siento, pañadi. Lo siento, pañadi. I look far for the time to say. I however ride for the long way. Now I can't be the fo i this way. Oh... I have been told I have been done. So am que al mirarte en silencio Solamente al tocarte en mis sueños Nunca llegué hasta ver este amor tan puro Y profundo que siento Solamente al besar a tu... Señora, muy buenas noches. Señora. No sabe cómo me deprimió la primera vez que me dijeron señora. Pero ya me acostumbré. No sé si eso sea bueno o malo. No se tome la molestia. Ya me voy. Le pago y me voy. No se preocupe. Es cortesía de la casa. ¿Por qué me tienen lástima? Dígame. ¿Cuánto tiempo debe esperar una dama a un caballero que no llega a una cita? Y me conteste. Yo ya esperé demasiado y el hombre en cuestión probablemente no era un caballero. Gracias. Buenos días. Entre ocho y diez horas muerto. Quiero que busquen hasta debajo de la última piedra y me tengan una respuesta irrefutable de lo que le pasó a Casasuz. Teniente, todo indica que... No, todo indica nada. Una respuesta irrefutable, dije. Loreto. Todos sabemos que estabas involucrada sentimentalmente con Casasuz. Recuerda que tenemos otras prioridades. No quiero volver a escuchar que ni tú ni cualquiera insinúa que esto lo estoy haciendo por razones personales. Un alto funcionario de la Policía Federal acaba de ser asesinado. Yo no soy la que está pidiendo resultados inmediatos. Lo está pidiendo la Dirección General. Respuestas irrefutables, dije. Cero especulaciones, ¿está claro? Esas se las podemos dejar a la prensa. A trabajar. De verdad que uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Los desayunos de Mari. Eso. Y mi libertad. La verdad es que sí hubo un momento en que temí perderla. Que por un error de la justicia yo me quedara encarcelada injustamente como le sucede a mucha gente. Ni lo digas. ¿Quieres échale un poquito más de... Está muy despejada. Échale todo el bote. Es más pleno. ¿Qué pasó, Mari? ¿No se quiere despertar Ingrid? A mí me pasaba lo mismo cuando estaba embarazada. ¿Sí? Lo mismo. Oye, ven. Siento de desayunar con nosotros. Ya después que Ingrid se recaliente la comida. No, Clara. Es que Ingrid no está. ¿Cómo? ¿Se ha ido temprano? Ingrid no está. Gracias por todo. Lo siento, pero debo encontrar la mejor opción para mi bebé. Ingrid. Mamá, Flor y yo la encontramos viendo páginas de adopción. Fue cuando tú no estabas, pero pensamos que se le iba a pasar. Muy bien, Gutiérrez, ¿qué tenemos? Calibre 38, directo al corazón. ¿Pertenencias? Lo único que no le quitaron fueron los calzoncillos y la ropa. De ahí en fuera ni los zapatos aparecieron cerca, ni el celular, ni la cartera. ¿Y estas marcas de aquí indican que traía reloj? Tampoco apareció. Yo me acuerdo que usaba unas mancuernillas, se veían bastante caras. Y un reloj que, por cierto, estoy seguro que si lo vendieron pueden alimentar a cinco familias en este año. ¿Dónde quedó tu dignidad, Casasuz? Lo peor que le puede pasar a un policía es morir en un estúpido asalto en un parque. No somos nada, verá, pariente. Teniente, perdón que la tengamos que interrogar, pero usted se quedó de ver con Casasuz. Está bien, hagan su trabajo. Son preguntas de rutina. Todo indica que fue un asalto. ¿Dónde se iba a ver con Casasuz, teniente? En un restaurante. Nunca llegó. ¿Y por qué no lo buscó? ¿Por qué no le llamó? Le llamé un par de veces, pero tenía el teléfono apagado. ¿Y qué pensó? ¿Que la había dejado plantada? Teniente, perdón, pero necesitamos que nos responda. Bueno, pensé... pensé que iba a llegar o que me iba a llamar, que probablemente había tenido un contratiempo de trabajo, pero el tiempo pasó y pues no llegó. Teniente, ¿cuánto tiempo espero? Teniente, por favor, conteste. ¿Cuánto tiempo esperó? Dos horas y media. Ingrid, soy yo otra vez. Por favor, ten un poco de consideración. Háblame, ¿sí? Quiero que encuentres cualquier vínculo entre Hans y Tietrich y este... Ramos, perfecto. Claro, por favor, lo que sea. Te le digo a Piolín que me mande los archivos. Rápido. Veo que ya están por resolver el caso. No sabes qué felicidad me da verte, Clara. Ven aquí. Ay, a mí también. Me encanta estar de vuelta. Qué maravilla. Bienvenida, Clara. Muchas gracias, Claudio. Qué gusto verte. Gracias, igualmente. ¡Clara! Hola. Sabía que te iban a soltar. No tenían pruebas suficientes. Exactamente. No había pruebas. No había pruebas. Y muchas gracias por tener todo en orden y mi infracción no estaba. ¿De nada? Yo creo que ya hay que ir pensando en un ascenso para esta señorita. Ah, pero por supuesto que le vamos a dar su ascenso. Pero primero yo creo que es tiempo de preparar la primicia de que ya regresaste. Yo creo que no es tan importante y me gustaría que no hiciéramos un espectáculo de todo esto. ¿Qué? Eh, perdón que interrumpa este momento. Llegó una noticia muy importante. Mataron a un alto mando de la Policía Federal de Investigación el director general en investigaciones periciales Horacio Casasuz. ¿A Casasuz? A Casasuz. Él estaba a cargo de mi caso en la Procuraduría. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Todo va a estar bien, sí? Hola. Ay, princesitas, por favor, no me miren así. En serio, me hace sentir como si fuera un monstruo, como si fuera lo peor. Denise, yo no voy a ir a esa clínica, ¿eh? Ayúdame, por favor. Bueno, te tengo una muy buena noticia. Hans decidió que podías tener tu bebé. ¿Cómo así? Sí, a ver. Me dijo que si tú le prometías que no ibas a decir nada, que no ibas a decir de quién era el bebé, pues, te podía dejar a tener tu bebecito. Entonces, como que, no sé, que te iba a mandar a una casa como al norte o algo así para que tú ahí estés con tu bebé. Y, pues, lo puedes criar, puedes trabajar para él, puedes ser muy feliz con tu bebé. Mira, yo te juro que no voy a decir nada. Yo te lo juro que por mí nadie va a saber nunca nada. Nunca. A nadie. Bueno, bueno, espérate, yo sé. Hagamos una cosa, hagamos las cosas bien, ¿sí? ¿Te parece si nos vamos las dos, te llevo donde el médico a que te hagan como unos exámenes, a que te revisen, a, pues, no, 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 tranquila, solamente para saber si todo está bien y para que te hagan como esos exámenes de embarazo más avanzados. Denise, no seas tonta, yo sé que está aquí. Mamacita. Bueno, pero confía en mí, ¿sí? Nos vamos a ir tú y yo solitas. ¿Puedo confiar en ti? Puedo confiar, Connie, en que no me vas a hacer un espectáculo por allá delante de la gente o en que te me vas a volar o algo por el estilo. ¿Segura? Si es por el bien del bebé, vamos, pero en cuanto yo noté algo extraño, me voy. Bueno, vámonos. En media hora es la cita y hay un tráfico horroroso, ustedes no se imaginan. Vamos. ¿Será verdad, Connie? Ese bebé no pueden nacer y espero que a ella la dejen viva. No solo quedamos tú y yo, pero van a encontrar la manera de traer a más chavas, siempre lo hacen. Charlie, échame la mano, ¿no? Mira, necesito tres juegos de copias, es el perfil de Horacio Casas, a usted le encargo muchísimo. Sí, no te preocupes. Gracias. Sí. Hola, mi amor, ¿qué haces aquí? Eh, ¿tendrás un minuto? Sí, claro. Eh, Charlie, tres juegos de copias, ¿no se te olvida? No, claro que sí. ¿Qué pasa, mi amor? Nada, es que, pues, me voy a tener que mudar de casa de Pablo, es eso. ¿Por? ¿Se pelearon? No, 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 todo lo contrario. Hola, ¿vemos de una vez esto? Sí, mira, la juntes en un minuto, dame un minuto, ¿no? Lo que pasa es que nos surge lo del guión, Cata, es un minutito nada más. mi amor, tienes muchísimo trabajo, ¿nos podemos ver después? Sí, después no te preocupes. Te amo. Cata, pasemos. Bueno, me voy, igual después nos juntamos, ¿no? Aunque sea, le podemos hacer una comida de despedida a Pablo. Sí, claro que sí. Vale, adiós y suerte con la junta. Oye, mi amor, ¿cómo, ¿cómo que una comida de despedida? ¿Se va Pablo? Cata, perdón, perdón, pero es... Claudio, aguántame tantito, ¿sí? Cinco minutos, esto es importante. Está bien, dale. Gracias. A ver, ¿cómo que se va Pablo? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué soy la última que se entera? Mira, Catalina, yo entiendo que tengan mucho trabajo y está bien, pero ¿por qué mejor después tú no te sientas con Pablo, se lo preguntas tú, dile que no se vaya y también demuéstralo lo que sientes? Digo, es el consejo que yo te puedo dar, ¿no? Bueno, te veo después. Suerte. Bye, gracias. Adelante. Pasa, inspectora, cerré para estar tranquila. ¿Alguna novedad? Todavía no. ¿Y entonces? Entonces, aunque trate de disimularlo, sus manos tiemblan, está pálida y tiene un temblor en la voz que trata de disimularlo admirablemente, teniente. No te pedí que me analizaras, Herrero. lo hago por naturaleza. Así que, de todas maneras, le voy a decir lo que pienso. Su corazón está roto en mil pedazos por la pérdida de Casasuz. Y lo necesitas hablar con alguien, Loreto. Es que estaba muy emocionada con Casasuz. por primera vez un hombre me estaba tratando como una mujer y no como una policía. Y van y me lo matan en un asalto imbécil. Definitivamente no tienes suerte con los hombres. Ay, no. No siquiera sé si tenía familia. ¿Puedo hacer algo por ti? Sí. Sí. Por favor, no comentes nada de esto. No puedo mostrarme vulnerable en este momento de crisis. En un mundo de hombres, una mujer que llora pierde toda autoridad. ¡Adelante! Teniente, apareció un atestigo. Dice haber presenciado a la muerte de Casasuz. Y en otras noticias, esta mañana fue encontrado muy temprano el cadáver de un hombre en el Parque de los Venados. Según informes de la policía, se trataba de Horacio Casasuz, director general de servicios periciales de la Policía de Investigación. No se han dado a conocer los detalles de su muerte, aunque por el momento todo indica que se trató de un asalto. Aún así, quedan preguntas sin responder, por lo que se le ha dado prioridad a la investigación de la muerte del inspector Casasuz. Siempre salgo a la misma hora del trabajo y siempre recojo mi carro en el mismo estacionamiento. A ver, señora, cuéntenos. ¿Dónde trabaja? Soy la dueña del restaurante Los Gauchos, aquí cerca. ¿Y qué es lo que vio exactamente? Pues, mira, al principio yo pensé que era un asalto o algo así, pero entonces vi a los hombres esos dentro de un auto de lujo. Luego uno de ellos bajó y después salió un chamaco corriendo. ¿De qué edad aproximadamente? Pues, mire, no sé, era un joven, un muchachito, pues, un adolescente. No me fijé bien, pero lo que sí vi es que tenía un arma en la mano y es entonces cuando me percaté que dentro del auto había un hombre ensangrentado y lo reconocí. Era el hombre que sale en la televisión, estoy segura de eso. El problema es que a ese hombre no lo encontramos en un estacionamiento, lo encontramos en un parque. Si no es él, era igualito, porque traía traje y un ramo de flores. Señora Jiménez, ¿usted usa lentes? ¿Qué tal ve de lejos? Bueno, tengo una visión perfecta, 20-20, y no, no uso lentes. Bueno, ¿y estaría dispuesta a hablar con uno de nuestros dibujantes para tratar de hacer un retrato del joven? Sí, sí, con muchísimo gusto, claro que sí. Bueno, si nos espera un momento afuera. Claro, con permiso. Fue un asalto. ¿A un oficial de alto grado con entrenamiento en defensa personal y en armas? La pregunta es qué hacía Casasuz en el parque de noche antes de encontrarse con Loreto. O sea, pudieron haberlo matado en otra parte y mover el cuerpo para hacerlo parecer un crimen, ¿no crees? ¿Por qué me sorprende tanto si siempre es lo mismo contigo, Carvay? ¿Por qué me sorprende tanto que Antonio Abélica me lleve la contraria como siempre? No sé, ¿sabes, Antonio? Antes pensaba que eso era una mañita tuya, pero ahora estoy pensando que son otras cosas, no solo una maña. ¿Ah, sí? ¿De qué te refieres con eso? ¿Qué te refieres? Ajá! ¡Suscríbete! Oso, hola. Ya estamos listos. Qué bueno. Hans ya me dejó el dinero. Vámonos. Oigan, pero no me va a doler eso del ultrasonido, ¿verdad? A ver, Connie, tranquilita. Mira, tú vas a entrar, te vas a dormir y cuando despiertes, adiós, problemita. ¿Problemita, Denise? Tú dijiste que íbamos a ver cómo estaba el bebé. ¿Cuál problemita? Usted lo que quiere es que aborte, ¿verdad? No, no, no. A ver, mi amor, tranquila. Tú no puedes tener ese bebé, mamacita. O sea, en serio, no lo puedes tener. ¡Qué poca de... ¡A ver, tranquila, Denise, Connie! ¡Ya! ¿Hablaste con León Rojo? Sí. Sí, se habló con él y está furioso. Pero no se dio cuenta, ¿cierto? No metiste la pata. Bueno, pues, yo creo que no se dio cuenta. Le dije lo que acordamos, que tú y yo habíamos quedado de vernos con Casasuz y que nunca llegó a la cita. Solo nos queda esperar que acepte la versión del robo. Pues, sí. Pero lo... hay algo que te tengo que decir. Susi... nos escuchó hablar a Casasuz y a mí. ¿Hablar de qué? De todo. De todo. De las muchachas. Del padre Miguel. De nuestro plan contra Clara Zadoleta. De todo. ¿Y hablaron de mí? Susi escuchó mi nombre. Casasuz te mencionaste. ¿Ahora me entiendes por qué tenemos que encontrar ya a Susi? Bueno, la cara... la cara más finita. Sí, sí. Como... como más estilizada. Sí. Deja pensar, como... como... bonito. Esa es la palabra, bonito. Sí. École, école. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ahora sí ya se parece mucho. Mucho. Sí, sí, sí. Esta es la persona que vi. Muy bien. Va a ser difícil encontrarlo, pero le prometo que... que vamos a trabajar en eso. ¡Déjame que estoy llorando, hombre! ¡Déjame que estoy llorando, hombre! ¡Déjame que estoy llorando, hombre! ¡Déjame que estoy llorando! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, ya! ¡Muérete! ¡Suéltala, ya! ¡Déjela! A ver, niña, dame eso. ¡Déjela! ¡O disparo! ¡Dame eso! Se te va a escapar un tiro, Susi, dámelo. Se me va a escapar un tiro. Sí, no lo sueltan. Cuidado, ya, ya, ya. No me apuntes, Susi, por favor. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo, oso? ¿Cómo que qué? Si se me escapan, se va a poner furiosa al jefe. ¡Déjalas! ¡Ya mismo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Te quieres que te peguen un tiro? ¡Eso es lo que tú quieres! ¡Ya! ¡A mí me importa un carajo que trajera una pistola! ¡Era tu responsabilidad, oso! ¡Tu única responsabilidad! O sea, de verdad, no puedo creer que no puedas controlar un espíritu, caray. Ya, ya, ya. Chuchis, por favor, cálmate. ¿Qué? ¡Cálmate! Yo fui la culpable. Yo le dije al oso que no podía irse detrás de ellas. A ver, por favor, Susy estaba armada. Susy pegó un disparo al aire. ¿Qué pasa donde no se hubiera matado? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado? No. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera ido detrás de ellas y lo hubieran matado? ¿Tú sabes lo que eso significa, mi amor? O sea, en este momento estaríamos rodeados de policías. ¿Es lo que queremos? No, ¿cierto? Pablo. Pablo, no tarden en llegar el taxi, por favor. ¿Ya estás listo? Pablo, ni siquiera estás vestido. No. No. No me voy a ir a España. ¿Qué? A ver, Pablo, no, no me hagas esto ahorita. ¿Tienes miedo? Yo no quiero dejarte solo. No puedo dejar a mi papá, mamá. ¿Y yo? Tranquila, mamá. Señora. Perdón, pero ya llegó su taxi. Diles que voy, por favor, Tere. Sí. Mira, mamá. Yo voy a estar bien. Y tú también. No. Tranquila, mamá. Yo no me quiero ir sin ti. No quiero dejarte solo. No quiero. Es más complicado de lo que crees, mamá. Mira. No va a pasar nada, ¿ok? No voy a echar ganas en la escuela. Voy a estar bien. Me voy a cuidar. Te voy a marcar siempre que te necesite. Igual me puedes marcar para mí. ¿Te vas a cuidar? Me voy a cuidar, mamá, ¿ok? Prométeme una cosa. Si me necesitas, ¿me vas a hablar? Sí, mamá. No quiero, no quiero dejarte solo. No quiero. Tranquila, mamá. Necesitas hacer tu vida también. Te lo mereces. Ok. Te amo, mamá. Te amo. Te amo, mamá. Te amo, mamá. ¿Me ayudas? Vámonos. Te ayudo con las maletas. Tú eres fuerte. Muy fuerte. Mira, con ella esta ropa la dejan afuera de la iglesia para que cuando algún chavo la necesite la tome. Ay, no, pero guácala, Susi, ¿eh? Connie, por favor. La gente de Hans te va a estar buscando por cielo, mar y tierra. Si es que necesito que encuentres a Clara Zabaleta y tomes el metro. Ah, no, mi hijita, ¿eh? Yo no voy a ir sola. Tú te vienes conmigo. Es que no puedo ir contigo. Ayer me eché un polidisque muy picudo, pero eso nadie lo sabe. Y si voy contigo nos pueden encontrar o me pueden encontrar y... Y eso no puede ser. Pues sí, pero también por eso vamos a ir juntas. Así las dos decimos la verdad y... Ay, Connie, nos van a creer. Te estoy diciendo que era súper importante este policía. Mira, lo importante es que ya estamos a salvo tú y yo y tu bebé. ¿Y tú cómo sabes de mi bebé o qué? Lo escuché. Como lo escuché tan bien que si... Que si no abortaban, te iban a matar. Corre con Clara Zabaleta. Ella es la que nos puede ayudar. Ay, no sé, Susy, es que tú estás muy diferente. Yo me acuerdo cuando llegaste a la casa, pues no sé, eras más tímida. ¿Y esta pistola qué o qué? Se la compró un chavo de la calle. No sé de dónde la sacó él. ¿Y con eso mataste al policía Picudo? Prefiero no hablar de eso por ahorita. Mira, Connie, es que si yo no lo mataba, él me mataba a mí. Pero necesito que vayas con Clara, por favor. No es por ser mala onda, pero todavía tenemos que salvar a Sonia y a Fanny. Fíjate.